Prepárate para desafiar tus sentidos en Bioma, el centro interactivo que CHEC, Grupo EPM, en alianza con la Alcaldía de Manizales, construyeron para acercarte a la ciencia a través de la tecnología interactiva. Conoce las 15 experiencias en las que aprenderás sobre la vida, la naturaleza y el cosmos. Visítalo de manera gratuita a partir del sábado 15 de agosto en el ecoparque Los Yarumos de Manizales. CHEC, Grupo EPM, Vigilados Superservicios.